hola cómo están mis queridos amigos mi nombre es ermex y el día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing muy especial como ustedes verán pues pedimos un paquete directamente desde amazon como ustedes sabrán nosotros somos parte de amazon prime y bueno pues abrimos este paquete vamos a abrir este paquete este paquete que pues les va a gustar espero y les guste y les guste va a ser muy rápido porque pues no tiene no tiene mucha ciencia lo que le vamos a enseñar así que pues vamos a iniciar vamos a iniciar a abrir este paquete primero que nada pues vamos a necesitar nuestro cuchillo cuchillo que es la marca tramontina que está hecho de brasil como podemos ver ahí que dice que está hecho de brasil a ver si la cámara me hace el favor de enfocar si no pues bueno se los enseño después ahí está tramontina brasil es un cuchillo normal para carne ya después vamos a hablar sobre cuchillos así es vamos a hablar de cuchillos en nuestra sección de hermes hits ya después vamos a hablar de eso pero bueno pues vamos a abrir este no sé cuál sea la parte buena pero se me hace que es esta se me hace que es esta entonces vamos a abrir vamos a abrir nuestro paquete hace mucho que no hacía un unboxing de amazon para que vean pues cómo cómo vienen las cajas ahí está muy bien y bueno pues listos preparados para los que les voy a enseñar es algo muy especial que que he querido mostrarles aquí en el canal y espero les guste porque va a ser algo muy muy padre que que después vamos a a mostrar y puras bolsitas puras bolsitas oh por dios que es esto que es esto no me digas que nos acaba de llegar nuestra charola militar señores nos acaba de llegar nuestra charola como podrán ver tenemos una sección que se llama hermex hits y pues pues no usamos charola y esto chavos esto como podrán ver es pues el inicio de algo mantenga esta bolsa fuera del alcance de los bebés y niños ay no me digas esto este es el inicio de algo de algo chavos que espero y les guste en el canal que es algo que me han estado pedido mucho me han estado pidiendo mucho que subiera este tipo de videos y pues espero y sea de su agrado pues tenemos aquí miren ahí estoy yo es una charola de seis compartimientos que me la compré en Amazon es de acero inoxidable como podrán ver es de acero inoxidable de la marca Winkow ahí podemos ver que dice Winkow está hecho en la India está hecho en la India un saludo para la gente que nos veda de la India entonces pues aquí podemos ver pues para el plato fuerte aquí podría ser aquí podría ser una guarnición otra guarnición acá aquí unos frijolitos o el arroz acá también otra cosa entonces así van a ser nuestros videos vamos a estar pues ahora sí mostrándoles guarniciones MRE porque vamos a hacer videos de comida militar mucha gente me ha estado pidiendo y ya dimos con un proveedor y pues vamos a abrir paquetes paquetes militares para ustedes y los vamos a poner aquí y pues bueno pues es eso es lo que lo que vamos a hacer pues ahora sí que nuestra serie de Hermes Eats pues cambia cambia para ofrecerles comida militar para todos ustedes y pues bueno pues regálame un like comenta a ver qué opinas de esto suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la próxima hasta luego 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 hasta luego